Esto es con referencia a las noticias en La Paz, Baja California Sur. Vamos a noticias más agradables para toda la población. En esta semana, el día de ayer, se estuvieron entregando las televisiones de CEDESO de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Federal a toda la población de Baja California Sur, a quienes fueron escogidos, seleccionados y se apuntaron en la Secretaría de Desarrollo. Tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal en Cabo San Lucas, Jacqueline de la Vega, corresponsal de Concepto DSS. Jacqueline, tengo entendido que también estuvieron trabajando el personal de CEDESO en Los Cabos este fin de semana. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Efectivamente, Alejandro. El día de hoy comentarte que se lleva a cabo la entrega de más de 25 mil televisiones que la dependencia federal CEDESO está entregando en este municipio de Los Cabos. También decirte que algunas autoridades revelaron que parte de la población de la colonia Cangrejos ha estado vendiendo las televisiones por ya contar con este aparato de plasma en su casa. Por su parte, el delegado de CEDESO, licenciado Juan Alberto Valdivia, señaló que es inevitable que estas cosas sucedan, pero que es necesario que la población no sea sorprendida por el apagón analógico. En lo que refiere al turismo, el director municipal señaló que se espera una afluencia del 75% en estas fechas navideñas y que el puerto se prepara para la construcción de 16 mil cuartos turísticos más. Es todo por el momento, informó para Concepto BCS, Jacqueline de la Vega, corresponsal de Los Cabos Baja California Sur. Gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa. Síganos todos los días aquí en Facebook, en Twitter, en Concepto BCS, en donde le llevaremos la noticia. Y ya lo sabe usted, si lo escuchó y vio en concepto, usted está bien informado. Hasta la próxima. ¡Gracias!